Bueno, estamos con Gabriel Catopoiz, Ministro de Obra de la Nación. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por visitar la planta editorial de Diario del Tribuno. Vino a la provincia hoy para firmar algunos convenios con el Gobernador Gustavo Sáenz para obras para lo que resta del año y para el año que viene. Me gustaría que me dé un poco de detalles de lo que se habló hoy con el Gobernador. Bueno, sí, la verdad que muy contentos de visitar nuevamente la provincia para firmar convenios, para poner en marcha obras, para recorrer otras obras que se están terminando. Básicamente hoy el Gobierno Nacional, el Ministerio de Obra Pública de la Nación está realizando una inversión de más de 85.000 millones de pesos con 280 proyectos en obras y algunos proyectos en licitación, pero es una inversión que representa el 700% más de lo que se había invertido en Salta en el 2019. Con lo cual hay claramente un salto en la costa de 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 la costa. Los que además se van cofinanciando, pero que en rutas, en plantas de depuración, en plantas de tratamientos de líquidos cloacales, en jardines, en escuelas técnicas, es seguramente de las más importantes en las últimas décadas. Gabriel, ¿qué obras le pidió el Gobernador puntualmente? ¿Hay algunas que le haya marcado o señalado? Hay una agenda que está ya muy definida sobre las inversiones que la provincia necesita y ha definido como prioritarias. La Ruta 51, que es el gran corredor bioceánico, lo que va a permitir que Salta un día pueda conectarse y salir al Pacífico, es una ruta con 5 tramos, hay ya 2 tramos en ejecución y a punto de iniciar, algún tramo licitándose, y 2 tramos más, los últimos 2 tramos en proceso de elaboración del proyecto ejecutivo. Pero lo importante es que todo ese corredor, que es la ruta seguramente más estratégica para la provincia, está en obra, está en licitación y va a estar con inversión en los próximos años. Siempre hubo una preocupación del Gobernador sobre la ruta 86, exactamente, allí la provincia está haciendo 4 kilómetros con fondos propios y nosotros estamos licitando unos 28 kilómetros. Antes del fin de año se inicia la licitación, así que entendemos que en el primer cuatrimestre del año que viene la obra va a estar adjudicada y vamos a poder iniciar una obra que sabemos que tuvo problemas, porque la empresa no pudo continuar con el contrato, pero que ya está encaminada para que realmente la podamos llevar adelante. Algo parecido también con una obra muy estratégica que es la ruta 68, allí estamos trabajando con el proyecto, que es un proyecto vial, un proyecto hídrico, un proyecto complejo, estamos trabajando semana a semana con la provincia para que también podamos muy pronto anunciar el inicio de la licitación de esa ruta. Pero a eso hay que agregarle el inicio de la doble calzada de la ruta 9, ahí donde está además el puente vaquero y la posibilidad de construir y llevar adelante, como está previsto en el proyecto, un nuevo puente que va a permitir mejorar, descongestionar, reemplazar en parte ese puente que ya tiene muchísimos años, pero además transformar en doble calzada esa ruta, algo parecido con la 9 y la 34, la ruta de la muerte, como le conocemos muchos, una obra que ya está con contrato firmado, con obrador montado y que en estos días está comenzando. Esa ruta es muy esperada por los salteños, ¿no? Es muy esperada porque ha sido una ruta que ha generado, por supuesto, muchos accidentes, es una ruta además que permite integrar a la provincia también con toda la región del norte, con la continuidad de la ruta 9 que viene de Santiago del Estero y de Tucumán, a eso hay que agregarle también obras que ya iniciaron en la ruta nacional 40 y a esas rutas, bueno, otras acciones y otras inversiones viales que venimos haciendo en distintas rutas de la provincia. Hoy también iniciamos una obra estratégica que es la planta de depuración para Capital, para San Lorenzo, para toda esa región que va a permitir duplicar la capacidad actual de la planta, no seguir contaminando uno de los ríos más importantes que tiene la provincia, allí cerquita de San Lorenzo y de la ciudad de Salta, y fundamentalmente llegar a 800.000 casas, familias que van a tener el tratamiento y el saneamiento, las obras de cloaca que son tan necesarias sobre todo para la calidad de vida, es poder pensar que toda esa región va a tener, bueno, una vida útil, una posibilidad de proyectar el desarrollo y el crecimiento de la ciudad en términos de saneamiento para los próximos 30 años. Bueno, y también, como bien vos planteabas, firmamos convenios, convenios muy importantes con obras que ya se están licitando, son 49 centros de desarrollo infantil que se están ejecutando y que se están licitando para chicos de 45 días a 4 años en toda la provincia, en distintas localidades, en los lugares más pobres de la provincia, y también 7 escuelas técnicas, 7 escuelas técnicas que se van a distribuir también en distintas localidades de Salta. Eso me sorprendió, Ministro, ese pedido fue un pedido de la provincia, fue una iniciativa de Nación, porque acá en Salta, no sé si sabe, hay como un creciente interés de parte de los padres por la educación técnica, que está incluida con la robótica o la informática. ¿Ese pedido de construcción de 7 escuelas fue pedido de la provincia o nace el interés de Nación? Sí, nosotros venimos con un plan de construcción de 107 escuelas técnicas en todo el país. Lo que sí es destacable es que a la hora de priorizar la provincia de Salta, el gobernador entendió que era necesario construir no solo las 3 escuelas técnicas que le correspondían, como le corresponden a cada provincia, sino hizo las gestiones ante el Presidente de la Nación y ante el Ministerio para duplicar esa cantidad y llegar a 7 escuelas técnicas que se están licitando y que ya muy pronto van a estar en obras. Y también iniciar, hoy se firmó el contrato del inicio de las obras para lo que es el polo judicial en la ciudad de Orán. Había un planteo del gobernador en la necesidad de construir, de ampliar, de desarrollar una descentralización del Poder Judicial, de que Orán tenga su sede cabecera, pueda desarrollar la infraestructura y para eso hoy hemos firmado el contrato, ya se había licitado, empiezan las obras. Bueno, son más de 280 proyectos y obras que en lo vial, en lo hídrico, en términos de agua y de cloaca, en términos de pavimento, en términos de centro de desarrollo infantil, escuelas técnicas, puesta en valor de distintos espacios turísticos, venimos llevando adelante en la provincia, insisto, en una tarea muy coordinada con el gobernador y, por supuesto, también con todos los intendentes. Ministro, creo que ayer estuvo en la Comisión de Presupuestos, 20 de 23. Me gustaría que me cuente qué balance hace, sobre todo porque muchos sectores, sobre todo de la oposición, dicen que la obra pública el año que viene va a tener una contracción. ¿Esto es así o qué opinión tiene? Bueno, pero lo que está pasando hoy en la provincia de Salta es replicable en cualquier provincia. A mí me tocó estar en estos últimos días en distintos lugares de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, estar en Catamarca, estar la semana que viene como voy a estar en Santiago del Estero, en Río Negro, en cada uno de esos lugares se repite que hay una cantidad de inversión en obra pública y en infraestructura que pone de manifiesto varias cosas. Lo primero es que la obra pública es una prioridad para nuestro gobierno, que es un motor, que ha generado 450.000 puestos de trabajo hoy en la Argentina, que de esos 450.000, casi 10.000 están acá en la provincia de Salta, solo del sector de la construcción. Lo segundo que también se reafirma es que trabajamos con todas las provincias y con todas las ciudades y con todos los municipios sin preguntar el color político, el signo partidario. Hoy firmamos un convenio con la intendenta de la ciudad de Salta, también con una inversión de más de 500 millones de pesos para puesta en valor de distintas arterias, para puesta en valor y para una infraestructura vial que la intendenta nos había gestionado. Pero como muestra de que estamos trabajando el 100% de los municipios de la provincia de Salta, independientemente del color político, hoy tienen obra pública, hoy hay obra del gobierno nacional. Ayer yo en el Congreso lo que le planteaba a los diputados es que el presupuesto del Ministerio ha crecido un 633% entre el 2019 y el 2023, muy por encima de la inflación. No hay dudas de que hay una inversión y hay una decisión de nuestro gobierno, de nuestro presidente, de invertir fuertemente en rutas, en caminos, en acueductos. No solo porque ha empujado la economía en estos tres años tan complejos, sino porque fundamentalmente genera empleo y mejora la calidad de vida. Todos sabemos que en una ciudad con una planta de tratamientos y de saneamiento, con una obra de agua, con acceso al agua segura, con un pavimento, con un hospital cerca, es la diferencia entre vivir bien y vivir mal. Y nosotros estamos convencidos de que el presupuesto que estamos presentando para el año que viene es el primer paso para el inicio de una nueva etapa. Cambiamos la marcha en la Argentina, cambiamos el horizonte, empezamos a desarrollar obra pública para que la Argentina pueda aprovechar una oportunidad que existe, que tiene que ver con los recursos estratégicos que tiene la Argentina, con un contexto mundial que vuelve a poner a nuestro país en una posición estratégica y con el rol que queremos que la provincia de Salta cumpla como locomotora en ese desarrollo, en ese camino. ¿Qué importancia le ponen a Salta dentro de esa locomotora que usted acaba de nombrar? Bueno, Salta es parte de una región que nuestro gobierno nacional y el presidente de la nación ha priorizado, que es el Norte Grande. Son las 10 provincias del norte a las que desde el primer día hemos trabajado con prioridades y con definiciones muy claras. Cada una de las provincias del norte grande, y por supuesto eso incluye a Salta, hoy tienen niveles de inversión que están muy por encima del promedio de la Argentina en términos de obra pública y eso tiene que ver con reparar una enorme deuda que tenía la Argentina, que teníamos los argentinos para un sector que fue postergado durante muchos años. Pero hoy no solamente viéndolo como una reparación histórica, sino fundamentalmente por la potencia que hoy tiene esta región, de la mano del litio, de la mano del sector petrolero, de la mano de la industria vitivinícola, de la mano, por supuesto, de todo el desarrollo agropecuario y también fundamentalmente de la mano de todo el sector y el desarrollo turístico que viene teniendo toda esta zona. Por eso es importante remarcar que en el Norte Grande estamos haciendo una inversión histórica, que la provincia de Salta está fuertemente posicionada, está entre las primeras provincias donde nosotros estamos desarrollando estas inversiones y que todo esto tiene que ver con una decisión política, con un modelo de país, con una mirada de lo que nosotros creemos tiene que empezar a ocurrir en la Argentina. Dejamos atrás la pandemia, vamos dejando de a poquito a un costado los efectos de los conflictos que vienen de Europa y empezamos a enfocarnos en lo principal, volver a lo más fundamental que nosotros tenemos como contrato electoral, como proyecto de gobierno que es seguir empujando la economía, seguir recuperando el crecimiento de la economía. Cuando uno visita Salta ve una provincia en movimiento, ve una provincia con los motores encendidos, con una palanca como es el desarrollo turístico, como es hoy el recurso estratégico vinculado a todo el sector minero, al litio, como es también toda la tarea vinculada al tabaco, a lo agropecuario. Bueno, claramente se ve una provincia pujante, una provincia muy bien plantada para lo que viene. Bueno, nosotros tenemos en claridad de que la Argentina tiene una oportunidad que no la vamos a desaprovechar. Para que esa oportunidad se concrete, para que la Argentina pueda desarrollar plenamente esos recursos, hacen falta obras, hacen falta rutas, hacen falta caminos, hacen falta obras de agua para el riego, hace falta que todas estas obras terminen de empujar y de consolidar este proceso. ¿Y qué hace falta? Bueno, que ese crecimiento y que esa recuperación llegue a todos, llegue más rápido y llegue a todos. Que esa recuperación se conecte con la vida cotidiana de cada uno y de cada una, de cada trabajador, de cada productor, de cada empresario pyme, de cada industrial, de cada uno y de cada una que sentimos que la Argentina no es una Argentina pobre y fallida, que la Argentina tiene todo para poder salir adelante y que hoy tenemos un gobierno que va a liderar esa agenda. Ahí tocó un punto clave que es la minería. Hay mucha expectativa en Salta, pueden ustedes saber, con el tema del litio y de la explotación minera, pero las empresas siempre demandan más obras de infraestructura. ¿Hay algún plan específico? ¿Se está trabajando en algo? Porque es una zona que va a crecer mucho y que va a demandar también de muchas obras de infraestructura, no solamente camino, sino también, como decía, el lugar para que la gente pueda vivir. Sí, por eso es importante el diálogo con la provincia, las mesas de trabajo que venimos desarrollando con el gobernador, porque tenemos que ocuparnos de lo inmediato. Hoy estábamos ahí en San Lorenzo y en el límite con la ciudad de Salta, con esa planta de depuración tan importante y recorrimos un centro de desarrollo infantil en un barrio muy pobre. Por supuesto que tenemos que ocuparnos de lo más inmediato, pero al mismo tiempo tenemos que ir planificando y desarrollando la obra y la infraestructura, las rutas y los caminos que va a necesitar la provincia en los próximos 20 años. Y allí hay una mirada del gobierno provincial, también del gobierno nacional, de cómo ir potenciando, cómo ir acompañando ese desarrollo de la industria minera que tiene que ser cuidada ambientalmente, pero que también necesita de la infraestructura, también necesita de una inversión ferroviaria que viene existiendo y que se va a seguir multiplicando para que la provincia tenga la infraestructura en el transporte que requiere semejante desafío. Ministro, le hago la última pregunta sobre su cartera y después me gustaría evaluar un poco de política. Bueno, yo en la primera entrevista que le hice el año pasado, usted me dijo que había llegado a la cartera con 315 obras en marcha y después me dio un número mucho mayor. ¿Qué balance hace de su gestión de estos tres años donde hubo una pandemia de promedio? Bueno, hoy estamos en más de 5.400 obras en todo el país. Hoy estamos con un presupuesto que en el 2023 va a ser de más de 950.000 millones de pesos. Hoy tenemos todas las obras de la cartera en ejecución, las tenemos activas. Hoy seguimos multiplicando esta inversión con un pico de empleo que llega a 450.000 puestos de trabajo cuando a la salida de la pandemia teníamos mucho menos de 300.000. Bueno, no ha sido fácil desarrollar la agenda de obra pública en estos cuatro años, pero sin duda que ha sido una palanca. No hay dudas de que ha sido un motor, de que cada obra pública significa empujar la economía, pero también significa y se traduce en generación de empleo. Estos 85.000 millones de pesos que yo le menciono son inversiones que se quedan acá en la provincia de Salta, que se transforman en inversiones para que empresas locales, para que trabajadores locales puedan también ser parte de este proceso de inversión en obra pública. Bueno, muchísimas gracias. Y la última, ¿qué expectativa tiene usted personalmente para el año que viene? ¿Si le gustaría tener algún cargo o alguna candidatura? No, estamos enfocados y trabajando en esta dirección, muy orientados a que realmente el gobierno pueda mostrarle a todos los argentinos, pueda ir traccionando en todo el país una etapa nueva, una etapa donde la clave va a ser seguir empujando la economía, pero al mismo tiempo que esa economía pueda conectarse, pueda vincularse, pueda llegar a cada argentino y a cada argentina, cómo recuperamos y mejoramos el salario, cómo vamos dando esa pelea contra la inflación, cómo vamos generando las condiciones para que en los próximos 5 o 10 años la argentina no desaproveche esta oportunidad. No tenemos margen de que se produzca, cargar sobre los argentinos y sobre los salteños una nueva desilusión. Entonces, todo el esfuerzo del presidente y de todos nosotros está orientada y enfocada a esa agenda. Seguramente el año que viene vamos a estar pensando en elecciones y seguramente, por supuesto, vamos a proponer a los mejores candidatos que tenga el frente de todos a nivel nacional, el peronismo a nivel nacional, para generar una continuidad de políticas y de un modelo que nosotros creemos es el rumbo correcto.